¡Venimos por una reclusa! Por ningún motivo dejen que aterrice. Disparen si es necesario. Desde que ella llegó aquí, todo está muy de cabeza. ¿Qué pasó, Olivia? Encontré evidencia de Rosana con el general Angoleño y el tráfico de diamantes. Yo me reuní con esta señora. Su nombre es Roxana Rodríguez. Ese mendigo helicóptero venía por ti, ¿verdad? ¿Quién diablos eres? ¿Qué pasó? Acaban de matar a Marimar. ¿Qué? Fue el buitre. Uno de los sicarios más brutales del cártel de Mil Cumbres. ¿Que me prestes tú? ¿Qué quieres? Te dije que no me llamaras hasta que mataras a la Roxana. El recluso ese al que le dicen tilapia es un policía federal. Si yo te pudiera sacar de aquí, seguiríamos juntos. ¿Aquí o afuera? Quiero estar contigo. Capitán, creo que ya tenemos al Sansón a tiro de resortera. ¡Alto! Tranquilo. Tranquilo. Mis hijos ¿Qué le hicieron a mis hijos? No te preocupes Están en un lugar seguro Gurgueño, consiguime un par de sillas Señor Zaguas, atentos ahí Eso es A ver, bájate Que te bajes Te dije, bájate Múmete Vamos Bájate ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Te dije Naranjas 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 ¿Qué crees? ¿Que soy idiota o qué? Vamos Revisen Revisen Cuidadito, cabrón Múmete ¿Dónde está la coca? Dime ¿Dónde está la coca, chico? Nada Naranjas son Nada A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿No consiguen nada o qué? Busquen adelante Habla Habla ¿Dónde tienes la droga? Hazlo más fácil ¿Qué pasa, cabrón? Aquí está Venga Eso es No que no, cabrón No que no ¿Ah? A ver, arrodíllate Arrodíllate, chico Bien Bien No más Cuánta p... No asura por aquí Pariente Véngase para acá Véngase para acá Con toda confianza Véngase para acá Mire Esto es para usted ¿Eh? Para que se vaya Para donde quiera Con su familia Y yo hice también El paquetito Que andaba por ahí Que seguro lo va a servir Órale Que Dios me lo bendiga ¿Eh? Miren nomás A quién tenemos aquí Ay, p... Turco Me cae que no eres más p... Porque no se puede, cabrón ¿Qué pensaste? Que nos ibas a ch... Como nos chingamos En la bodega Pues, ¿qué crees, güey? Que no contabas Con mi astucia, cabrón Ay, tráiganme Esta p... Mesura Y tranquilito, ¿eh, cabrón? Aunque me veas sonriente No estoy de humor ¿Qué pasó, papá? Todo bien, todo bien Nada más para avisarle Que ya tenemos acá Al p... Muroso este Sí, al turco Ya lo veo Ay, trápele bien la jeta Que no se la quiero ver, cabrón Un turoso Vámonos Hace... Treinta años Tú y otros hombres Mataron y decapitaron A una familia En el rancho Los Rosales ¿Lo recuerdas? ¿No? Bueno, pues yo te voy a ayudar A hacer memoria Esta familia Era mi padre y mi mamá Yo no estoy aquí Para saber En dónde tienes la merca O los laboratorios Estoy aquí Para que me des los nombres De los que estaban contigo ese día Quiero saber Quien los mandó matar Pero sobre todo Quiero saber En dónde está mi hermana No vas a hablar Ya, por favor, ya Por favor, no Puedes torturarme Puedes matarme Hacerme lo que quieras Pero no te voy a decir Una sola palabra ¿Me entendiste? No Por favor, no Por favor Por favor No Te voy a decir Te voy a matar Te voy a deshacer No te metas Te voy a deshacer Dame los nombres Dame los nombres Por favor Por favor Por favor Por favor No, no lo hagas Por favor Por favor Por favor Por favor Te digo lo que quieras Que la atiendan Que la atiendan Por favor O eso Dígame Llévatela Ayúdame Vamos Tranquilízate Quiero que me des los nombres De los que te acompañaron ese día Nemesio Al ser Muño ¿Por qué los mataron? Nemesio Quería que tu papá Se había robado Los kilos Fue un error Después nos dimos cuenta De quién se los había chingado Tu papá No era capaz De hacer algo así Yo lo conocía bien ¿Qué hicieron con mi hermana? Nemesio Dijo que se le iba a llevar A Estados Unidos Se la iba a vender Necesitábamos cine Y lo hizo Gracias por ver el tiempo Losquency